Alirón 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 Quiero cantar Alirón Porque ahora es el campeón Málaga, Málaga Gran equipo de primera división Málaga, Málaga, Málaga Yo te quiero porque ponemos ardor Málaga, Málaga Málaga, a mi tarde no está gran gota del sol. Málaga, Málaga, tierra bendita y tu fútbol lo mejor. ¡Adiós! ¡Adiós! Málaga, Málaga, gran equipo de primera división. Málaga, 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 no te quiero porque no le puso al mar. Málaga, Málaga, capital de nuestra gran gota del sol. Málaga, Málaga, tierra bendita y tu fútbol lo mejor. ¡Adiós!